Levantamos un marea de descapacidad en un chantito y bailar de la boyaquilla cuando canta más Un gato pegado hacia adentro El vino más lleno, sin querer el sol Sentido como son, mi salvador Pagina de alta, mi pentecán Yo soy como el de aquí, voy a amar y alzar Soy dulce para querer, todo es mi sol Eres mi mamón, mi ganador Igual que la otra punta, la hija y el camión Oye a que le hacía, todo es mi sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video